La tradición manda y en Quismondo hay que hablar de galgos. Es un bonito deporte donde se ve que la destreza y la preparación del galgo es una pura y dura competición. Es de hecho el único pueblo que cuenta con una asociación que tiene bienes propios. Este terreno donde se disputa la edición número 38 del campeonato es de los propios asociados. Es la única que tiene bienes propios, que tenemos locales, esta tierra la compramos y sin pedir nada a los socios. Aquí pagamos 12 euros al año cada socio, le damos dos comidas al año y tenemos un patrimonio grande. Perros que están preparados para la competición. Se vienen preparados y además hay una gran ventaja que el que corre aquí está preparado para el campo. El perro que le gusta la pista y está todo el verano corriendo en pista, luego para el campo le viene fenomenal. Lili ha participado dentro de la categoría local y no ha quedado en mal lugar. Nos tiramos todo el año, vamos, el tiempo de caza, preparándolos para la caza y luego pues en verano pues en las fiestas para esto, para la cuerda. Los seguidores no se perdieron esta oportunidad de ver correr a los galgos. Se dejó de correr los ingleses contra los españoles porque nos ganaban siempre, o sea que por eso hacen una carga distinta. Ser un galgo de competición no estaría fácil, exige de una gran preparación. Hay una prueba para los galgos locales y luego hay otra para los de fuera, donde hay una gran rivalidad y vienen perros de todas las provincias, incluso que me atrevería a decir que también vienen perros de Madrid. Sus sueños serán quienes cuiden a estos auténticos deportistas de arte.